Chiruca 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 Porque pede conferencia de Barbaín, Barbaín, así que acompáñame. Vivín en Vilavadén, también vivín en Galín. Paseo una temporada curta, nos duve bastante en febrero. Pero quixen siempre, no viví en Barbaín, Barbaín, Barbaín. Barbaín, 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 Barbaín. Pero quixen siempre, no viví en Barbaín. Paseo una temporada en Baralla, no me estaba mal, está la gente no traga. No nos pesei mal a mí. Estuvo un tiempo en la zona del interior, por la favera no gobelo. Pero quixen siempre, no viví en Barbaín, Barbaín, Barbaín. Barbaín, Barbaín, Barbaín. Barbaín, Barbaín. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!